¡Revelación! 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 Cada momento que pasa llevo en mi mente tu recuerdo llevo una pena que mata ese dolor es inmerso no en mí quiero más y que siento y que siento después de estar sin ti sentí no 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 digo más sin ti no 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 quiero estar sin ti no 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 debo Phine senti no 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 debo Más la vez no 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 debo, Phine ve, imagínate con Sí Cada momento que pasa Se va a inventar Tu recuerdo Como una pena Que mata Ese dolor Es inmenso No en mí No quiero nada Si quieres ir No quiero tanto No puedo estar sin ti Sin ti No, no, nadie me hace sin ti No, no, no quiero estar sin ti No, no, regresa por mí Sin ti No, no, no vivo más sin ti No, no, no quiero estar sin ti No, no, regresa pronto a mí No, no, no quiero estar sin ti No, 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 no quiero estar sin ti No, no quiero estar sin ti Gracias.